Hola, hola, muy buenos días niños. Para mí es un placer poder verlos a través de esta nueva manera de aprender. Qué rico poder encontrarme con ustedes. Hace rato los estaba extrañando mucho. Espero les haya ido muy bien en todos estos días en nuestra plataforma virtual. Yo quiero decirles que estoy muy contento de estar con ustedes y les deseo lo mejor en este trabajo, que vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Ya más adelante esperamos vernos en el colegio y darnos un fuerte abrazo. ¿Listo? Bueno, los quiero muchísimo. Quiero darles un mensaje de bienvenida. Qué rico que empecemos a trabajar informática a través de esta metodología virtual. ¿Listo? Yo quiero hoy decirles de qué manera vamos a trabajar en general en nuestra asignatura. ¿Listo? Mira, yo ya les puse aquí en Moodle el espacio virtual número 1 de abril 20, a abril 27. Lo primero que siempre van a encontrar es la presentación del trabajo. En este caso, a través de este video. Lo segundo, como en las demás materias con las otras profes, tenemos un foro en el que ustedes pueden hacer todas sus preguntas. ¿De acuerdo? Todos los que quieran preguntar por allí, por favor, yo lo estaré respondiendo. Luego vamos a encontrar el contenido del trabajo, el contenido de recursos. Es decir, qué materiales, qué guías, qué videos, qué documentos les voy a dejar en esta parte de contenido de recursos. Primero que todo, siempre vamos a tener un aula virtual, donde nos vamos a encontrar por fin. Y podemos hablar, podemos explicarles los temas. Es como si estuviéramos encontrándonos en la sala de sistemas, ustedes y yo, pero en este caso nos vamos a encontrar a través de esta herramienta virtual, donde yo les voy a hablar y ustedes me van a escuchar, van a ver mi imagen, en fin. Ya han trabajado con esta herramienta, así que nos vemos más tardecito en esta herramienta. ¿Listo? Luego encuentran, le voy a dejar en contenido o recursos del día de hoy, un video sobre circuitos eléctricos, que es el tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Luego vamos a ver una presentación que la organice como en un librito. Tú le das clic, pero ahí está muy pequeñita. Para verla más grande, le doy un clic y mira, él me la amplía y con estas flechitas me devuelvo. Mira que suena como si fuera un libro, ¿cierto? Circuitos eléctricos. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Le vamos a dar clic en la flechita y mira como él pasa. Si ves esto muy pequeño, le das clic y lo puedes con el mouse mover, lo ves grande. Si le das otro clic, se te hace pequeño. Bueno, esta es la manera de presentar un trabajo diferente, más agradable, para que ustedes puedan aprender y se diviertan mucho. Le voy a dar clic en esta X para salir. Y aquí está la manera en que vamos a presentar el tema llamado circuitos eléctricos, aparte de este video. Finalmente vamos a hacer una revisión de un trabajo. Les voy a dejar un trabajo al final de esta guía. Es más, devolvámonos por acá. Al final de este documento que les acabo de mencionar, hay una actividad en casa que ya les voy a comentar en la clase virtual. ¿Listo? Bueno, y esa actividad me la van a mandar por medio de este ícono. Esto se llama tarea, ¿ok? Y es un ejercicio que van a hacer en casa. ¿Listo? Entonces, profe, pero yo no sé hacer eso. No hay problema. Miren este video y aquí te explico cómo enviar las tareas a través de este botón. ¿Listo? Bueno, niños, para mí es, como les decía, muy agradable poder verlo. Los quiero mucho, me hacen mucha falta. Y nos vemos en la clase virtual. ¿Listo? Un fuerte abrazo y muchos besos para todos. Chao.